Bien, nuestro amigo Esteban nos pregunta que por qué se le frena el vehículo solamente de un lado y oye bien, además de que se frena se calienta, bueno ahí lo que está diciendo es claro de que tiene frenada una rueda y las posibles causas, esas sí pueden ser varias ok, la primera y la más común muchas veces es que se quedó el cáliper bloqueado ¿qué es el cáliper? son los pistoncitos que lleva aquí la bomba auxiliar, o sea la bomba de la rueda lleva dos pistones generalmente, a veces solo uno y estos pistones que estoy mostrándoles son los que se quedan bloqueados ¿por qué se quedan bloqueados? porque no cambiamos muchas veces hay varias razones, sucio, falta de la polvera o porque no cambiamos el líquido de frenos el cual debe cumplir un millaje y después reemplazarse y después purgar los frenos nuevamente entonces para nuestro amigo Esteban tienen que revisar los calipers en el caso de que ande una fricción como esta, zafada, ya desgastada y cuando están desgastadas se traban entre el disco el disco y la bomba, entonces ahí también se puede frenar, esa es otra causa entonces si es eso, entonces solamente lo que va a hacer es ustedes cambiar las fricciones pero si han rayado el disco, lo mejor es que rectifique el tal para que no vaya a quedar con vibraciones o que vaya a quedar rayándole la fricción o la zapata nueva así que las causas cuando se le frena a un vehículo pueden ser varias pero es necesario revisar primero lo indispensable que son los calipers después ahí mismo las fricciones y aún así puede ocasionar que la bomba si no son las causas anteriores puede ser que la bomba en el circuito de freno delantero se esté quedando pegado, ya que traen dos circuitos delantero y freno trasero entonces si se queda pegado uno de estos se va a bloquear y va a echar como humo muchas veces usted dice ¿por qué no me avanza? o de repente usted lo va usando y siente como que quedó duro el freno es que se ha quedado pegado el circuito de la bomba madre o del cilindro maestro la cual también se dañan los empaques porque no se reemplaza el líquido de frenos en su periodo adecuado entonces hay que leer el manual de usuario porque en algunos casos son 45 mil millas en otros son 60 mil millas dependiendo qué tipo de vehículo sea dependiendo de qué tipo de líquido de frenos usted use así se reemplazará el líquido de frenos periódicamente porque se vuelve de color negro hasta que después se forma como óxido dentro de las bombas o de las bombas auxiliares o de las bombas principales entonces una vez que usted haya hecho todo eso puede limpiar de nuevo todo el sistema y volver a armar pero siempre verifique que no tenga ninguna tubería que esté doblada que esté produciendo que se quede frenado porque si está doblada alguna tubería obviamente entonces la presión se va a acumular en alguno de los fragmentos de ella y entonces se va a quedar bloqueado también verifique los pines o pasadores esto es súper importante los pasadores que llevan los tornillos de las bombas estos pasadores que van acá arriba estos que sostienen la bomba auxiliar muchas veces estos están pegados que no entran y salen deben entrar y salir moverse también hacia los lados porque si no se mueven significa que entonces al frenar el pistón va a presionar pero el pasador este se va a quedar en una misma posición provocando que la fricción quede tocando el disco y se frene y a sí mismo se gaste mucho más que las otras entonces si no le duran las fricciones verifique esos pasadores que lleva dos en cada rueda delantera y tienen que ponerle grasa a los pasadores internamente sacarlos, limpiarlos y ponerle grasa ponerle su polvera adecuada espero les sirva el video muchas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!